Les agradecemos sus comentarios en la parte inferior del video y hacer clic en suscribirse y en la campanita para recibir cada 8 días la notificación de nuevos cuentos y audiolibros en español. Audiolibros Jorge Estupiñán La nueva forma de leer libros presenta La conquista de Bizancio del libro Momentos Estelares de la Humanidad del escritor austriaco Stefan Zweig La conquista de Bizancio 29 de mayo de 1453 Capítulo número 1 Intuición del peligro El 5 de febrero de 1451, Mehmet, de 21 años, hijo mayor del sultán Murad, recibe a un mensajero que le trae hasta Asia Menor la noticia de que su padre ha muerto. Sin dar una sola explicación ni a sus ministros ni a sus consejeros, el príncipe, tan taimado como enérgico, se lanza sobre el mejor de sus caballos y fustiga al magnífico pura sangre para, de una sola tirada, cubrir las 120 millas que le separan del bófano. Y de inmediato, en dirección a Galipoli, cruza a la orilla europea, solo allí revela a sus partidarios la muerte de su padre. Para poder sofocar cualquier otra pretensión al trono, se apresura a reunir una tropa excelente y la conduce hacia Adrianópolis, donde en efecto es reconocido sin oposición como soberano del Imperio Otomano. Ya su primer acto de gobierno demuestra que la determinación de Mehmet es terriblemente despiadada. Para liquidar de antemano a cualquier rival de su misma sangre, hace que a su hermano menor de edad lo ahoguen durante el baño e inmediatamente después, y también esto prueba su premeditada astucia y su ferocidad. Manda matar al asesino, al que ha obligado a cometer ese crimen. La noticia de que, sustituyendo a Murad, más prudente, Mehmet, ese joven apasionado y ávido de gloria, se ha convertido en sultán de los turcos. Llena a Bizancio de pánico, pues gracias a cientos de espías, se sabe que ese ambicioso ha jurado hacer suya la que en otro tiempo fuera la capital del mundo y que, a pesar de su juventud, emplea tanto sus días como sus noches en trazar planes estratégicos para llevar a cabo el proyecto de su vida. Al mismo tiempo, todos los informes hablan de las extraordinarias dotes militares y diplomáticas del nuevo Padishá. Mehmet es a un tiempo piadoso y cruel, apasionado y malicioso, un hombre culto que ama las artes, que lee a César y las biografías de los romanos en latín y que, sin embargo, es un bárbaro que derrama sangre como si fuera agua. Ese hombre de ojos delicados, melancólicos, con una afilada y arisca nariz de papagayo, se muestra a un tiempo como un trabajador infatigable, un soldado temerario, un diplomático sin escrúpulos. Y todas esas peligrosas fuerzas se concentran en una misma idea, sobrepasar ampliamente las hazañas de su abuelo Bayaceto y de su padre Murad, que por primera vez enseñaron a Europa la supremacía militar de la nueva nación turca. Pero su primer golpe, eso se sabe, se presiente, será contra Bizancio, la última y magnífica piedra preciosa de la corona imperial de Constantino y Justiniano. De hecho, para un puño decidido, esa piedra preciosa se encuentra desprotegida y al alcance de la mano. El imperio bizantino, el imperio romano de oriente, que en otro tiempo abarcaba el mundo entero, desde Persia hasta los Alpes, extendiéndose también hasta los desiertos de Asia, un imperio universal que apenas se podía recorrer empleando meses y meses, se puede cruzar ahora a pie cómodamente en tres horas. Por desgracia, de aquel imperio no ha quedado más que una cabeza sin cuerpo, una capital sin reino. Constantinopla, la ciudad de Constantino, la vieja Bizancio. Y de esa Bizancio, al emperador Al-Basileus, no le pertenece más que una parte, la actual Estambul, mientras que Galata ya ha caído en manos de los genoveses y todo el país, más allá de los muros de la ciudad en las de los turcos. El reino del último emperador tiene el tamaño de la palma de una mano, Es tan solo una inmensa muralla circular en torno a iglesias, palacios y a una maraña de casas llamada Bizancio. Saqueada ya una vez hasta la médula por los cruzados, despoblada por la peste, extenuada por la eterna resistencia de los pueblos nómadas, desgarrada por las disensiones nacionales y religiosas, esta ciudad no puede aportar tropas ni arrojo viril para, con sus propias fuerzas, rechazar a un enemigo que la tiene agarrada por todas partes con tentáculo de pulpo. La púrpura del último emperador de Bizancio, Constantino Dragaces, es un manto de viento. Su corona, un juego del destino. Pero precisamente por estar cercada por los turcos, y porque para todo el mundo occidental es sagrada gracias a una cultura común de miles de años, Bizancio representa para Europa un símbolo de su gloria. Solo si la cristiandad unida defiende ese último y ya desmoronado baluarte en el este, Santa Sofía podrá seguir siendo una basílica de la fe, la última y al mismo tiempo la más bella catedral del cristianismo romano oriental. Constantino enseguida comprende el peligro. A pesar de todas las promesas de paz hechas por Mehmet, con comprensible temor, envía emisario tras emisario hasta Italia, con mensajes para el Papa, con mensajes para Venecia, para Génova, solicitando que envíen galeras y soldados. Pero Roma duda y Venecia también, pues entre la fe de Oriente y la de Occidente se abre cada vez más el viejo abismo teológico. La iglesia griega odia a la romana y su patriarca se niega a reconocer en el Papa al supremo pastor. Aunque hace tiempo que, en vista del peligro turco, en dos concilios celebrados en Ferrara y Florencia, se ha decidido la reunificación de ambas iglesias, asegurando con ello a Bizancio la ayuda contra los turcos. Pero en cuanto el peligro dejó de ser tan urgente para Bizancio, los sínodos griegos se negaron a poner en vigor el acuerdo. Solo ahora que Mehmet se ha convertido en sultán, la necesidad triunfa sobre la obstinación ortodoxa. Al mismo tiempo, con el ruego de una rápida ayuda, Bizancio envía a Roma la noticia de que está dispuesta a transigir. Entonces, se equipan galeras con soldados y munición. Mas, en uno de los barcos navega también el legado del Papa, para solemnemente hacer efectiva la reconciliación de ambas iglesias y hacer ver al mundo que quien ataque a Bizancio desafía a toda la cristiandad. Capítulo número 2 La misa de la reconciliación El espectáculo de aquel día de diciembre es grandioso. La magnífica Basílica, cuyo lujo de antaño en mármoles y mosaicos y excelencias resplandecientes apenas podemos imaginar por la mezquita actual, celebra la gran fiesta de la reconciliación. Rodeado de todos los dignatarios de su imperio, aparece Constantino, el Basileus, para, con su corona imperial, ser el supremo testigo y garante de la eterna unión. El inmenso espacio iluminado por incontables velas está lleno a rebosar. Ante el altar celebran misa como hermanos el legado de la sede de Roma, Isidoro y el patriarca ortodoxo Gregorio. Por primera vez, esta iglesia volverá a incluir en sus plegarias el nombre del Papa. Por primera vez, el piadoso cántico se eleva hacia las bóvedas de la imperecedera catedral, simultáneamente en lengua latina y en lengua griega, mientras que el cadáver de San Espiridión es llevado en solemne procesión por las dos clerecías pacificadas. Una y otra fe, Oriente y Occidente, parecen unidas para siempre. Y por fin, tras muchos años de criminal disensión, se consuma la idea de Europa, el sentido de Occidente. Pero los momentos en los que a lo largo de la historia prevalecen el sentido común y la reconciliación son breves, efímeros. Cuando en la iglesia aún se unen piadosamente las distintas voces en una común oración, afuera, en una celda del monasterio, un monje erudito llamado Genadio, trabaja ya con ahínco contra los latinos y la traición a la verdadera fe. Apenas impuesta por la razón, la alianza pacífica ya ha sido otra vez desgarrada por el fanatismo. Y así como el clero griego no piensa en absoluto en una sumisión efectiva, los aliados al otro extremo del Mediterráneo no se acuerdan de la ayuda que han prometido. Envían en efecto un par de galeras, unos 200 soldados, pero después la ciudad es abandonada a su propio destino. Capítulo número 3 Comienza la guerra Los poderosos cuando proyectan una guerra, en tanto no están preparados por completo, hablan largo y tendido de la paz. Así, en su subida al trono, también Mehmet recibe a los enviados del emperador Constantino con las más amables y tranquilizadoras palabras. Publica y solemnemente, jura por Dios y por sus profetas, por los ángeles y el Corán, que va a cumplir frielmente los acuerdos firmados con el Basileus. Pero, al mismo tiempo, el taimado sultán llega con húngaros y serbios a un compromiso de recíproca neutralidad durante tres años. Precisamente, el plazo en el que se ha propuesto apoderarse de la ciudad sin que nadie le estorbe. Solo entonces, después de haber prometido suficientemente la paz, Mehmet provoca la guerra quebrantando la ley. Hasta ahora, los turcos no poseían más que la orilla asiática del Bóforo, con lo que, a través del estrecho, los barcos podían llegar sin obstáculos de debisancio hasta el Mar Negro, su depósito de gran. Ahora Mehmet estrangula ese paso cuando, sin preocuparse siquiera de dar una excusa, manda construir una fortaleza en Rumili y Sar, en la orilla europea, precisamente en la parte más angosta, por donde en otro tiempo, en los días de la dominación persa, el intrépido Jerjes atravesó el estrecho. De la noche a la mañana, miles, cientos de miles de trabajadores, se asientan en la orilla europea que, conforme a los tratados, no se puede fortificar. Pero, ¿qué valor tienen los acuerdos firmados para los poderosos? Y para procurarse el sustento, derriban los campos de los alrededores, derribando no solo las casas, sino también la antigua y conocida iglesia de San Miguel, para hacerse con piedras para su fortaleza. El sultán en persona, sin descansar ni por el día ni por la noche, dirige la construcción. E impotente, Bizancio ha de presenciar cómo contra las leyes y los tratados le cierran el libre paso hacia el Mar Negro. Los primeros barcos que tratan de cruzar el mar hasta ahora libre son tiroteados en plena paz. Tras esta primera y afortunada demostración de poder, cualquier otra regulación pronto resulta inútil. En agosto de 1452, Mehmet reúne a todos sus agáes y bajáes y abiertamente expone su intención de atacar Bizancio y apoderarse de ella. Y al anuncio pronto le sigue la brutal acción. Por todo el imperio turco, se envían heraldos que recluten a todos aquellos que sean capaces de llevar armas. Y el 5 de abril de 1453, como una marea viva que irrumpe de repente, un inmenso ejército otomano inunda la llanura de Bizancio hasta llegar casi al pie de sus murallas. A la cabeza de esas tropas, suntuosamente vestido, cabalga el sultán para montar su tienda frente a la puerta de Likas. Pero antes de que el viento ahueque los estandartes frente a su cuartel general, ordena que extiendan su alfombra de rezos. Descalzo, pone el pie sobre ella y se inclina tres veces con el rostro vuelto hacia la meca, llegando con la frente hasta el suelo. Tras él, los cientos y cientos de miles de hombres que forman su ejército, repiten en la misma dirección y con el mismo ritmo la misma oración, para que Alá les conceda el vigor y la victoria. Solo entonces el sultán se levanta. Del hombre humilde ha surgido de nuevo el arrogante. Del siervo de Dios, el jefe, el soldado. Y por todo el campamento corren ahora los Tilius, sus pregoneros oficiales, para, a golpe de tambor y toque de clarín, seguir anunciando, ¡El asedio de la ciudad ha comenzado! Capítulo número 4 Las murallas y los cañones Bizancio solo cuenta con un poder y una fuerza, sus murallas. Nada le queda de cuando su imperio se extendía por el mundo entero. Nada, salvo ese legado de una época más grande y feliz. El triángulo de la ciudad está protegido con una triple coraza. Más bajas, pero aún majestuosas, las murallas de piedra defienden ambos flancos de la urbe frente al mar de Mármara y el Cuerno de Oro. Una masa gigantesca despliega en cambio el parapeto frente al continente, la llamada Muralla de Teodosio. Ya Constantino, previendo futuros peligros, siguió la ciudad de Bizancio con Sillares y Justiniano prosiguió la construcción y consolidación de ese muro. Pero el bastión, propiamente dicho, no lo erige sino Teodosio, con una muralla de 7 kilómetros de longitud, de cuya fuerza ciclópea dan testimonio aún hoy los restos cubiertos de hiedra. Embellecida con troneras y almenas, protegida por fosos, custodiada por imponentes torres cuadradas, levantada en líneas paralelas dobles y triples, y completada y renovada una y otra vez por cada emperador durante miles de años, esta soberbia muralla de circunvalación representó en su época el símbolo perfecto de lo inexpugnable. Como en los tiempos del asalto desenfrenado de las hordas bárbaras o de las huestes turcas, esos bloques ciclópeos se mofan también ahora de cualquier instrumento bélico que se haya inventado hasta entonces. Impotentes los proyectiles de las catapultas, de los arietes y hasta de las nuevas culebrinas, así como los de los morteros, rebotan contra su empinada pared. Ninguna otra ciudad de Europa es más segura ni está mejor protegida que Constantinopla, gracias a la muralla de Teodosio. Mehmet conoce mejor que nadie esa muralla y conoce su solidez. Desde hace meses, desde hace años, en sus vigilias nocturnas y en sueños, solo tiene un pensamiento. ¿Cómo conquistar lo inconquistable? ¿Cómo destruir lo indestructible? Sobre su mesa se apilan los dibujos, las medidas, las secciones de las fortificaciones enemigas. Conoce cada prominencia, por delante y por detrás de las murallas, cada hondonada, cada corriente de agua. Y sus ingenieros han examinado con él cada detalle. Pero, ¡qué desengaño! Todos ellos han calculado que con la artillería empleada hasta entonces, la muralla de Teodosio no puede ser derruida. Así que, hay que construir cañones más sólidos, más largos, de mayor alcance y más potentes que los conocidos hasta el momento en el arte de la guerra. Y otros proyectiles, de una piedra más dura, más pesados, más demoledores, más destructivos que todos los fabricados hasta la fecha. Hay que inventar una nueva artillería para atacar esas murallas inaccesibles. No queda otro remedio. Y Mehmet se declara dispuesto a crear ese nuevo medio de asalto, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Semejante proclama despierta ya de por sí las fuerzas capaces de crear, de dar un nuevo impulso. Así, poco después de la declaración de guerra, se presenta ante el sultán un hombre considerado como el fundidor de cañones más ingenioso y más experimentado del mundo. Urbas, el húngaro. Es cristiano y ya antes ha ofrecido sus servicios al emperador Constantino, pero confiando, como es lógico, en que Mehmet le dará más dinero y que con él encontrará cometidos más osados para su arte. Se declara dispuesto, si le facilitan medios ilimitados, a fundir un cañón tan grande como no se ha visto hasta entonces en toda la tierra. El sultán, al que, como todo aquel que está poseído por una única idea, ningún precio le parece demasiado alto, le asigna de inmediato un buen número de trabajadores. Y en miles de carros, el bronce es transportado hasta Adrianópolis. Durante tres meses, el fundidor, realizando infinitos esfuerzos y siguiendo método secreto de fraguado, prepara el molde en barro antes de que se realice la emocionante fundición de la masa incandescente. La obra da resultado. El inmenso tubo, el más grande que el mundo haya conocido hasta entonces, es sacado del molde y enfriado, pero antes de que se haga la primera prueba de disparo, Mehmet envía emisarios por toda la ciudad para advertir a las mujeres encintas. Cuando con enorme estruendo, la boca iluminada por el rayo escupe la poderosa bola de piedra y destroza la muralla de un único tiro de prueba, Mehmet ordena que enseguida se fabrique toda una artillería en esas gigantescas medidas. La primera gran máquina arroja piedras, como aterrados llamarán después los escritores griegos a este cañón, se habría dado así felizmente por concluida, pero surge otro problema más grave. ¿Cómo arrastrar ese monstruo? ¿Ese dragón de bronce por toda Tracia hasta las murallas de Bizancio? Se pone en marcha una odisea sin precedentes, pues todo un pueblo, todo un ejército remolca durante dos meses ese coloso rígido de cuello largo. Primero las tropas de caballería, para proteger esa joya de cualquier ataque, se dispersan formando patrullas permanentes. Tras ellos, cientos, tal vez miles de trabajadores se afanan día y noche en allanar las desigualdades de la calzada, para facilitar tan pesado transporte, que tras de sí, deja de nuevo los caminos destrozados durante meses. 50 pares de bueyes han sido enganchados a la ristra de carros sobre cuyos ejes, como en otro tiempo el obelisco, cuando fue llevado desde Egipto hasta Roma, se ha colocado el inmenso tubo de metal, repartiendo todo su peso con exactitud. 200 hombres a la derecha y a la izquierda se encargan de sujetar en todo momento el tubo que se balancea por su propio peso, mientras 50 carreteros y carpinteros se ocupan sin cesar de cambiar y engrasar los rodillos de madera, de afianzar los soportes, de poner puentes. Se comprende que esta inmensa caravana, solo muy lentamente, puede abrirse camino a través de montañas y estepas al paso de los bueyes. Asombrados, en los pueblos se aglomeran los campesinos, que se persignan al ver ese monstruo de bronce, transportado de un país a otro como un dios de la guerra por sus servidores y sacerdotes. Pero pronto sus hermanos, fundidos en bronce en el mismo molde, son arrastrados del mismo modo. Una vez más, la voluntad humana ha hecho posible lo imposible. Y ya 20 o 30 de esos colosos enseñan sus negros hocicos frente a Bizancio. La artillería pesada ha hecho su entrada triunfal en la historia militar. Comienza el desafío entre la milenaria muralla del emperador romano oriental y los cañones del nuevo sultán. Capítulo número 5 De nuevo hay esperanzas Lentos, tenaces, pero irresistibles. Los mastodónticos cañones pulverizan y muelen con centelleantes mordiscos los muros de Bizancio. Al principio, cada uno solo puede realizar seis o siete disparos diarios. Pero día tras día, el sultán manda colocar otros y, en medio de nubes de polvo y escombros, con cada embate se van abriendo nuevas brechas en la obra de piedra que se va derrumbando. Y aunque esos agujeros son reparados de noche por los sitiados con empalizadas de madera y balas de tela que se hacen cada vez más necesarias, ya no es la antigua muralla férrea, intacta. Con horror, los 8.000 habitantes que se encuentran tras las murallas piensan en la hora decisiva en la que los 150.000 maometanos se lanzarán al ataque final contra la fortificación ya minada. Es hora, urge ya que Europa, que la cristiandad recuerde su promesa. Multitud de mujeres permanecen todo el día con sus niños en las iglesias, arrodilladas ante los relicarios. Desde todas las torres vigía acechan día y noche los soldados para ver si en el mar de Mármara, surcado por los barcos turcos, aparece por fin la flota que prometieran el Papa y Venecia. Al fin, el 20 de abril, a las 3 de la madrugada, resplandece una señal. En la lejanía se han visto unas velas. No es la poderosa flota cristiana con la que sueñan, pero de todos modos, empujados lentamente por el viento, avanzan tres grandes barcos genoveses y tras ellos un cuarto, más pequeño, un barco bizantino de transporte de cereales que los otros tres han rodeado con el fin de protegerlo. Enseguida, toda la ciudad de Constantinopla se reúne entusiasmada en los muros de la orilla para dar la bienvenida a los que vienen en su auxilio. Pero al mismo tiempo, Mehmet se lanza sobre su caballo y desde su tienda de color púrpura se dirige a galope tendido hacia el puerto donde está fondeada la flota turca. Allí da la orden de que, cueste lo que cueste, impidan que esos barcos entren en el puerto de Bizancio en el Cuerno de Oro. La flota turca cuenta con 150 embarcaciones, por supuesto más pequeñas. Enseguida miles de remos chasquean en el agua. Armados con garfios para el abordaje, con bengalas y catapultas, las 150 carabelas se aproximan a las cuatro galeras, pero empujados por un fuerte viento, los cuatro potentes barcos se balancean y sobrepasan a los turcos que ladran con sus disparos y su griterío. Majestuosos, con las velas desplegadas, sin preocuparse de los agresores, se dirigen al seguro puerto del Cuerno de Oro, donde la famosa cadena, tendida desde Estambul hasta Gálata, les ofrece una protección duradera frente a ataques y embestidas. Las cuatro galeras están ya muy cerca de su meta. Pueden ver los rostros de cada uno de los miles de personas que se agolpan contra los muros. Hombres y mujeres se arrojan de rodillas al suelo para dar gracias a Dios y a los santos por el glorioso salvamento. La cadena en el puerto retingla al bajar para recibir a los barcos de socorro. Entonces ocurre algo espantoso. El viento repentinamente se para. Como retenidos por un imán, los cuatro barcos de vela se quedan totalmente quietos en medio del mar a tan solo un par de tiros de piedra del puerto que sería su salvación. Con un salvaje griterío de júbilo, toda la jauría de barcos de remo enemigos se lanza sobre las cuatro galeras paralizadas que, como cuatro torres, están clavadas en el agua sin moverse. Cualmastines que se encarnizaran sobre un venado, los pequeños barcos se cuelgan con sus ganchos de abordaje de los costados de los otros, dando con sus hachas agudos golpes en la madera para hacer que se hundan, trepando con equipos constantemente renovados por las cadenas del ancla, arrojando antorchas y tizones contra las velas para prenderles fuego. El capitán de la Armada turca, decidido, hace avanzar su propio barco contra el transporte de cereal para abordarlo. Y ya ambos barcos están trabados entre sí como anillos. Los marineros genoveses, protegidos por lo elevado de la borda y por sus cotas de malla, al principio aún pueden rechazar a los que trepan hacia arriba, ahuyentar a los agresores con garfios, piedras y fuego griego. Pero pronto hay que poner fin al cerco. Son demasiados contra muy pocos. Los barcos genoveses están perdidos. Horripilante espectáculo para los miles de personas que lo ven desde las murallas. A la misma distancia a la que el pueblo solía observar con placer las luchas cruentas en el hipódromo, con esa dolorosa proximidad pueden ahora asistir a una batalla naval en vivo y al naufragio al parecer inevitable de los suyos, pues a lo sumo quedan dos horas para que los cuatro barcos sucumban frente a la jauría enemiga sobre la arena del mar. En vano han venido en su auxilio. En vano los desesperados griegos que se encuentran en los muros de Constantinopla justo a un tiro de piedra de sus hermanos sienten una rabia impotente y gritan con los puños cerrados por no poder ayudar a sus salvadores. Algunos con gestos feroces tratan de enardecer a sus aliados en lucha. Otros con las manos hacia el cielo invocan a Cristo y al arcángel San Miguel y a todos los santos de sus iglesias y monasterios que han protegido a Bizancio desde hace tantos siglos para que hagan un milagro. Pero asimismo, en la orilla opuesta, en Gálata, los turcos aguardan gritando y rezando con el mismo fervor por la victoria de los suyos. El mar se ha convertido en escenario y una batalla naval en un juego de gladiadores. El propio sultán ha corrido hasta aquí a golpe tendido. Rodeado por sus bajáis, cabalga hasta meterse en el agua con lo que se moja la túnica. Y enfurecido, disponiendo las manos para que a través de ellas resuene su voz, grita a los suyos que tomen los barcos cristianos a cualquier precio. Cada vez que uno de sus barcos es rechazado, insulta y amenaza a su almirante sacudiendo la cimitarra. Si no vences, no vuelvas con vida. Aún resisten los cuatro barcos cristianos, pero la lucha ya llega a su fin. Los proyectiles, con los que rechazan a las galeras turcas, empiezan a escasear. Tras horas de lucha, el brazo de los marineros desfallece ya frente a una superioridad de 50 a 1. El día está declinando. El sol se hunde en el horizonte. Una hora más y los barcos, aun cuando hasta ahora no hayan sido abordados por los turcos, serán arrastrados indefensos por la corriente hacia la orilla turca detrás de Gálata. Perdidos. Están perdidos. Entonces ocurre algo que a la multitud de Bizancio que gime y se lamenta desesperada le parece un milagro. De pronto se inicia un ligero soplo. De pronto se levanta el viento. Y enseguida las flácidas velas de los cuatro barcos se hinchan abombándose. El viento, el añorado viento, el solicitado viento, se ha despertado de nuevo. Triunfalmente se alza la proa de las galeras. De un golpe se hinchan las velas y las naves se balancean adelantando con repentino ímpetu a los enemigos que revolotean a su alrededor. Son libres, están salvados. En medio del estruendoso júbilo de los miles y miles que se encuentran en las murallas, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto barco entran ahora uno tras otro en puerto seguro. La cadena de cierre vuelve a sonar elevándose protectora. Tras ellos, diseminada por el mar, queda impotente la jauría de los pequeños barcos turcos. Una vez más, el júbilo de la esperanza se cierne como un nubarrón de color púrpura sobre la sombría y desesperada ciudad. Capítulo número 6 La flota avanza por encima de la montaña. El entusiasmo de los sitiados dura una sola noche. La oscuridad, llena de fantasías, excita siempre los sentidos y confunde a la esperanza con el dulce veneno de los sueños. Solo durante una noche creen los sitiados que están seguros y a salvo, pues sueñan con que así como de esos cuatro barcos han desembarcado felizmente soldados y provisiones, ahora, semana tras semana, llegarán otros nuevos. Europa no les ha olvidado y, en sus precipitadas esperanzas, ven ya finalizado el asedio y al enemigo desmoralizado y vencido. Pero, también Mehmet es un soñador. claro está que de una especie distinta y mucho más rara, la de aquellos que con su tesón saben convertir sus sueños en realidad. Y mientras en las galeras se figuran que en el puerto del Cuerno de Oro están seguros, él concibe un proyecto de temeridad tan fantástica que en la historia militar se equipara a las más intrépidas hazañas de Aníbal y de Napoleón. Bizancio se encuentra ante él como si fuera un fruto dorado pero él no puede cogerlo. El principal obstáculo lo representa la profunda lengua de mar, el Cuerno de Oro, esa bahía en forma de apéndice que preserva uno de los costados de Constantinopla. Penetrar en ella es prácticamente imposible pues a la entrada está la ciudad genovesa de Gálata a la que Memet debe neutralidad y desde allí en diagonal la cadena de hierro se extiende hasta la ciudad enemiga. Con un ataque frontal por tanto su flota no puede entrar en la bahía. Solo desde la cuenca interior donde termina el territorio de los genoveses podría hacerse con la flota cristiana. Pero ¿cómo llevar una flota hasta ese golfo interior? Se podría construir una seguro pero eso llevaría meses y meses y este impaciente no quiere esperar tanto. Entonces Memet concibe un plan genial transportar su flota desde el mar donde resulta del todo inútil hasta el puerto del Cuerno de Oro por encima de la lengua de tierra. Esta idea atrevida hasta el punto de cortar el aliento cruzar con ciento de barcos una montañosa lengua de tierra. Parece de antemano tan absurda tan impracticable que los bizantinos y los genoveses de Gálata la tienen tan poco en cuenta en sus cálculos estratégicos como antes los romanos y después los austriacos el rápido paso de Aníbal y el de Napoleón a través de los Alpes. Según toda nuestra experiencia los barcos solo pueden ir por el agua jamás una flota puede avanzar por encima de una montaña pero precisamente eso en cualquier época es la verdadera señal de una voluntad demoníaca capaz de convertir en realidad lo imposible en eso se reconoce siempre a un genio militar en que durante la guerra se burla de las reglas militares y que llegado el caso aplica la improvisación creadora en lugar de los métodos comprobados se inicia así una empresa de colosales proporciones una empresa que apenas tiene parangón en los anales de la historia en secreto Mehmet manda traer incontables cilindros de madera que los carpinteros transforman en patines sobre los que después se disponen los barcos que han sacado del mar como sobre un dique seco móvil al mismo tiempo miles de trabajadores se han puesto ya manos a la obra para en la medida de lo posible allanar el estrecho de camino de herradura que asciende y luego desciende la colina de pera pero para encubrir ante el enemigo la repentina acumulación de trabajadores cada día y cada noche el sultán manda que por encima de la ciudad neutral de gálata se abra un terrible fuego de mortero insensato de por sí con el único fin de desviar la atención y ocultar el transporte de los barcos de unas aguas a otras por la montaña y el valle mientras los enemigos están ocupados y cuentan únicamente con un ataque por tierra los incontables cilindros de madera impregnados de aceite y de grasa se ponen en movimiento y sobre ese inmenso rodillo un barco tras otro es arrastrado montaña arriba por innumerables parejas de bueyes con la ayuda de los marineros en cuanto llega la noche ocultándolos de cualquier mirada inician el milagroso avance en silencio como todo lo grande con premeditación como todo lo que emprende con astucia se consuma el milagro de los milagros toda una flota avanza por encima de la montaña lo decisivo en toda acción militar es siempre el factor sorpresa y aquí queda acreditado magníficamente el extraordinario talento de meme nadie sabe nada de sus intenciones si un pelo de mi barba supiera de mis pensamientos me lo arrancaría dijo una vez este ingenioso felón en el más perfecto orden mientras los cañones truenan arrogantes frente a las murallas sus órdenes se llevan a cabo en la noche del 22 de abril 70 barcos son transportados de un mar al otro sobre la montaña y el valle atravesando viñedos campos y bosques a la mañana siguiente los habitantes de bizancio creen estar soñando una flota enemiga traída como por encanto navega empavezada y tripulada en el interior de su bahía supuestamente inaccesible se frotan los ojos y no comprenden cómo ha podido producirse ese milagro pero los clarines timbales y tambores gritan ya de júbilo bajo la muralla lateral hasta entonces protegida por el puerto todo el cuerno de oro con excepción de aquel estrecho espacio neutral de gálata donde la flota cristiana está encastillada pertenece gracias a ese golpe genial al sultán y a su ejército sin que nadie le detenga puede ahora conducir sus tropas por el puente flotante contra esa muralla más frágil con ello el flanco más débil está amenazado y la línea de defensa aún más debilitada el férreo puño se cierra apretando cada vez más en torno a la garganta de su víctima capítulo número 7 Europa ayuda los sitiados ya no se engañan lo saben golpeados también en el flanco abierto 8000 frente a 150.000 no podrán resistir mucho tiempo tras sus murallas derrumbadas si no llega ayuda lo más pronto posible pero no ha prometido solemnemente la señoría de venecia que enviaría barcos puede el papa permanecer indiferente cuando sobre santa sofía la iglesia más suntuosa de la cristiandad se cierne el peligro de convertirse en una mezquita del paganismo acaso Europa víctima de la disensión dividida por ciento de bajas envidias no se da cuenta aún del peligro en el que se encuentra la cultura de occidente tal vez así se consuelan los sitiados la flota de socorro hace tiempo que está preparada y únicamente porque desconoce la situación en la que se encuentra no se decide a desplegar velas bastaría con hacerle saber la enorme responsabilidad de tan mortífera demora pero como informar a la flota veneciana el mar de mármara está infestado de barcos turcos partir con toda la flota significaría exponerse a una catástrofe además de debilitar la defensa para la que cuenta cada uno de los hombres en un par de centenares de soldados de modo que se decide arriesgar únicamente un barco muy pequeño con una escasa tripulación en total 12 hombres si hubiera justicia en la historia su nombre tendría que ser tan célebre como el de los algonautas y sin embargo no conocemos ni uno solo 12 hombres se aventuran a realizar esa heroica hazaña sobre el pequeño bergantín se iza la bandera enemiga 12 hombres se visten a la manera turca con turbante o tarbús para no llamar la atención el 3 de mayo a media noche la cadena de cierre del puerto se afloja sin hacer ruido y el intrépido barco se desliza afuera a golpe de remo amortiguado protegido por la oscuridad y he aquí que el milagro se produce y el minúsculo barco recorre los dardanelos hasta llegar al mar Egeo siempre es el exceso de temeridad lo que paraliza al enemigo Mehmet ha pensado en todo salvo en lo inimaginable que un solo barco con 12 héroes se aventurara a hacer semejante viaje digno de los argonautas atravesando su flota pero trágica decepción en el mar Egeo no resplandece una sola vela veneciana ninguna flota está dispuesta a prestar socorro venecia el papa todos se han olvidado de bizancio todos ocupados en su pequeña política de campanario descuidan su honor y el juramento prestado una y otra vez se repiten en la historia estos momentos trágicos en los que cuando sería necesario que la máxima centralización de todas las fuerzas unidas protegiera la cultura europea los príncipes y los estados no son capaces de reprimir ni por un momento sus pequeñas rivalidades para Génova es más importante hacer retroceder a Venecia y para Venecia a su vez a Génova que unidos por unas horas combatir al enemigo común el mar está vacío desesperados estos doce valientes reman sobre su cáscara de nuez de una isla a otra pero por todas partes en los puertos han sido tomados por el enemigo y ningún barco aliado se interna ya por territorio en guerra ¿qué hacer? algunos de esos doce hombres están con razón desanimados ¿para qué regresar a Constantinopla? ¿para qué recorrer de nuevo el arriesgado camino? no pueden llevarles ninguna esperanza tal vez la ciudad haya caído ya en cualquier caso si regresan les espera el cautiverio o la muerte pero magníficos como siempre los héroes a los que no se conoce la mayoría se decide por el regreso les han encomendado una misión y tienen que cumplirla les han enviado en busca de noticias y tienen que llevarla de vuelta aunque se trate de las más desalentadoras así este minúsculo barco vuelve a aventurarse a través de los dardanelos el mar de mármara y la flota enemiga el 23 de mayo 20 días después de su partida cuando ya hace tiempo que en Constantinopla dan por perdida la embarcación cuando ya nadie piensa en tener noticias o en la vuelta de esos hombres de pronto un par de sentinelas en las murallas agitan las banderas pues con fuertes golpes de remo un pequeño barco avanza por el cuerno de oro y cuando por fin los turcos informados por el estruendoso júbilo de los sitiados se dan cuenta asombrado de que ese bergantín que con insolencia ha atravesado sus aguas bajo bandera turca es un barco enemigo se lanzan sobre sus botes desde todas partes para capturarlo justo delante del puerto protector por un momento bizancio vibra con miles de gritos de júbilo creyendo que felizmente europa se ha acordado de ellos y ha enviado por delante de ese barco como embajada pero por la noche se difunde la terrible verdad la cristiandad se ha olvidado de bizancio los sitiados no se salvan ellos mismos están solos están perdidos capítulo número 8 la noche antes del ataque tras seis semanas de luchas casi diarias el sultán está impaciente sus cañones han destruido las murallas en muchos puntos pero todos los asaltos que ha ordenado han sido hasta ahora rechazados de un modo cruento y a estas alturas a un general en jefe solo le quedan dos opciones renunciar al cerco o bien tras los incontables ataques aislados disponer el gran asalto el decisivo Mehmet reúne a sus bajaes en consejo de guerra y su apasionada voluntad vence todos los escrúpulos el gran embate el decisivo se fija para el 29 de mayo con su determinación acostumbrada el sultán dispone los preparativos se organiza un día de fiesta 150 mil hombres desde el primero hasta el último deben cumplir los solemnes ritos que prescribe el islam las siete abluciones y el gran rezo tres veces al día lo que aún queda de pólvora y proyectiles se reserva para el ataque forzado de la artillería con el fin de que la ciudad esté preparada para hacer frente al asalto las distintas tropas se dispersan para el ataque desde por la mañana temprano y hasta la noche Mehmet no se permite ni un momento de descanso desde el cuerno de oro y hasta el mar de mármara a lo largo del inmenso campamento cabalga de una tienda a otra infundiendo personalmente valor a cada uno de los jefes alentando a los soldados como buen psicólogo sabe como atizar al máximo el ardor bélico de 150 mil hombres así hace una terrible promesa que para su gloria y deshonra cumplió a la perfección esa promesa la difunde en sus heraldos a los cuatro vientos con tambores y clarines mehmet jura en nombre de alá en nombre de mahoma y de los cuatro mil profetas jura por el alma de su padre el sultán murad por la vida de sus hijos y por su sable que tras la toma de la ciudad concederá a sus tropas derecho ilimitado a tres días de saqueo todo lo que hay dentro de esas murallas en seres y bienes ornamentos y joyas monedas y tesoros hombres mujeres y niños deberá pertenecer a los soldados victoriosos y él mismo renuncia a la parte que le corresponde excepto al honor de haber conquistado ese último baluarte del imperio romano de oriente los soldados reciben esa brutal proclama con rabioso júbilo como un tornado el fuerte estruendo del júbilo y los furibundos gritos de alá y alá lanzados por miles de hombres llegan hasta la aterrorizada ciudad jajma jajma saqueo saqueo la palabra se convierte en un grito de guerra crepita con los tambores ruge con los clarines y los timbales y por la noche el campamento se transforma en un festivo mar de luces estremecidos los sitiados contemplan desde las murallas como millares de luces y antorchas arden en la llanura y en las colinas y como los enemigos celebran por anticipado la victoria con trompetas silbatos tambores y tamboriles es como la atroz y ruidosa ceremonia de los sacerdotes paganos antes del sacrificio cuando de pronto alrededor de medianoche todas las luces se apagan de un golpe siguiendo la orden de memet bruscamente ese ardiente sonido formado por miles de voces se extingue pero el repentino enmudecimiento y la pesada oscuridad más aún que el frenético júbilo a la luz bulliciosa atormentan a quienes trastornados se mantienen a la escucha capítulo número 9 la última misa en santa sofía los sitiados no necesitan de ningún emisario de ningún desertor para saber lo que les espera saben que se ha ordenado el asalto y el presentimiento de un deber y de un peligro enormes pesa sobre toda la ciudad como un nubarrón tormentoso la población en otras ocasiones dividida en fracciones y disensiones religiosas se agrupa en estas últimas horas siempre es la más extrema necesidad la que consigue crear el espectáculo incomparable de la unidad en la tierra para que todos sepan qué es lo que están obligados a defender la fe un gran pasado una cultura común el basileus dispone de que se celebre una conmovedora ceremonia siguiendo sus órdenes el pueblo entero se reúne ortodoxos y católicos sacerdotes y legos niños y ancianos para formar una única procesión nadie debe y nadie quiere quedarse en casa desde el más rico hasta el más pobre se alinean cantando piadosamente el kirie eleison en la solemne comitiva que recorre primero el centro de la ciudad y después también las murallas exteriores de las iglesias se sacan los íconos sagrados y las reliquias que encabezan el desfile por todas partes allí donde se ha abierto una brecha en el muro se cuelga la imagen de algún santo para que rechace el asalto de los infieles mejor que cualquier arma de este mundo al mismo tiempo el emperador constantino reúne a los senadores a los nobles y a los comandantes para infundirles valor con un último discurso y aunque no puede prometerles nada comparable al inmenso saqueo de memet les habla de la gloria que obtendrán para la cristiandad y para el mundo occidental si rechazan ese último y decisivo embate y del peligro que corren si se rinden frente a esos incendiarios memet y constantino los dos saben que de ese día dependen siglos de historia entonces empieza la primera escena una de las más sobrecogedoras para europa un inolvidable éxtasis de decadencia en santa sofía aún la catedral más espléndida del mundo que desde el día de la reconciliación de ambas iglesias ha sido abandonada tanto por los creyentes de una otra se reúnen aquellos que han sido señalados por la muerte en torno al emperador se agrupa toda la corte los nobles el clero griego y el romano los soldados y los marineros genoveses y venecianos todos con sus armaduras y con sus armas tras ellos se arrodillan miles y miles de sombras silenciosas que murmuran con reverencia el pueblo agobiado estremecido y las velas que con esfuerzo luchan con la oscuridad de las bóvedas iluminan a esa masa que unánime reza postrada como un solo cuerpo es el alma de bizancio la que aquí ruega a dios el patriarca eleva ahora su voz poderosa exhortándoles cantando le contestan los coros una vez más suena en ese espacio la sagrada la eterna voz de occidente la música entonces uno tras otro el emperador primero suben al altar para recibir el consuelo de la fe y el incesante oleaje de la oración resuena y retumba en el gigantesco espacio elevándose hasta las bóvedas la última misa del imperio romano oriental la misa de difuntos ha comenzado pues la fe cristiana vive por última vez en la catedral del justiniano tras esta emocionante ceremonia el emperador regresa rápidamente a su palacio para pedir perdón a sus subalternos y sirvientes por cualquier injusticia que a lo largo de su vida haya cometido contra ellos después monta sobre su caballo y al igual que Mehmet su gran adversario en el mismo momento recorre las murallas de un extremo a otro alentando a los soldados ya es noche cerrada no se oye ni una voz ni el sonido de un arma pero con el alma en vilo miles y miles de personas esperan el día y la muerte dentro de las murallas capítulo número 10 kercaporta la puerta olvidada a la una de la madrugada el sultán da la orden de asalto se despliega el enorme estandarte y al grito de alá alá il alá ciento de miles de hombres con armas y escalas con cuerdas y ganchos se precipitan contra las murallas al tiempo que redoblan todos los tambores y rujen todas las trompetas bombos timbales y flautas unen su agudo alboroto a los gritos de la gente y al estruendo de los cañones formando un único huracán sin compasión las tropas inexpertas los bashi basugs son lanzadas en primer lugar contra las murallas en el plan de ataque del sultán sus cuerpos medio desnudos sirven por así decirlo únicamente como parachoques destinados a fatigar y debilitar al enemigo antes de que las tropas principales inicien el asalto decisivo con cierto de escalas corren en la oscuridad azuzados por el látigo trepan hasta las almenas y son rechazados vuelven a subir una y otra vez pues no tienen otra salida tras ellos material humano sin valor destinado simplemente al sacrificio están ya las tropas principales que una y otra vez los empujan a una muerte segura aún conservan los defensores la supremacía contra sus cotas de malla las incontables flechas y piedras no pueden hacer nada pero el verdadero peligro y eso me me lo ha calculado perfectamente es el cansancio luchando sin interrupción con pesadas armaduras contra las tropas ligeras que acometen una y otra vez saltando constantemente de un punto de ataque a otro agotan buena parte de sus fuerzas en esa resistencia forzada y cuando ahora tras dos horas de lucha empieza a clarear la mañana avanza la segunda tropa de asalto la de los anatolios el combate se vuelve ya peligroso pues disciplinados bien entrenados y provistos a su vez de cotas de malla además son más numerosos y están por completo descansados mientras que los defensores tienen que proteger de la invasión tan pronto una zona y tan pronto otra sin embargo los agresores aún siguen siendo rechazados por todas partes y el sultán tiene que emplear sus últimas reservas los genízaros la tropa escogida la guardia de élite del ejército otomano él mismo en persona se pone a la cabeza de esos 12.000 jóvenes y escogidos soldados los mejores que había por entonces en Europa que a un único grito se arrojan sobre los exautos adversarios ya es hora de que en la ciudad suenen todas las campanas para que aquellos que aún puedan unirse a la lucha acudan a las murallas para que vayan a buscar a los marineros a los barcos pues ahora comienza el verdadero y decisivo combate para desgracia de los defensores una piedra alcanza al jefe de la tropa genovesa el audaz condotiero justaniani que herido gravemente es llevado hasta los barcos esto hace que por un momento decaiga la energía de los defensores pero ya el propio emperador se adelanta corriendo para evitar la amenazadora invasión y una vez más consiguen tirar abajo las escalas de asalto una determinación se enfrenta a la otra extrema y por un último instante bizancio aún parece salvada la suprema necesidad ha vuelto a vencer al más salvaje ataque cuando de pronto un trágico contratiempo uno de esos segundos misteriosos que con sus incomprensibles designios a veces trae consigo la historia decide el destino de bizancio ha ocurrido algo inverosímil por una de las muchas brechas abiertas en la muralla exterior a poca distancia del punto de asalto propiamente dicho se han colado un par de turcos no se aventuran contra la muralla interior pero mientras deambulan curioseando sin rumbo entre la primera y la segunda muralla de la ciudad descubren que por un incomprensible descuido una de las pequeñas puertas de la muralla interior la llamada kerca porta se ha quedado abierta se trata sólo de una puerta pequeña destinada en época de paz a los peatones en esas horas durante las cuales las grandes aún están cerradas precisamente porque no tiene ninguna función militar en medio de la excitación general de la última noche se han olvidado al parecer de su existencia y los genízaros para su asombro se encuentran ahora con que de modo inexplicable le han abierto esa puerta en mitad del baluarte armado hasta los dientes al principio sospechan que se trata de una estratagema pues les parece demasiado inverosímil y absurdo que mientras delante de cada brecha de cada hendidura y de cada acceso a la fortaleza se acumulan los cadáveres y sobre ellos zumban el aceite hirviendo y los dardos aquí la puerta que lleva al corazón de la ciudad la querca porta esté abierta como cualquier domingo apacible de todos modos van en busca de refuerzos y sin encontrar ninguna resistencia toda una tropa se mete en el centro de la ciudad atacando inesperadamente y por la espalda a los desprevenidos defensores de la muralla exterior unos guerreros descubren a los turcos detrás de sus filas y fatalmente se eleva ese grito que en toda batalla resulta más mortífero que cualquier cañón el grito del falso rumor la ciudad está tomada cada vez más fuerte los turcos gritan de júbilo la ciudad está tomada y ese grito hace pedazos toda resistencia las tropas mercenarias creyendo que han sido traicionadas abandonan sus puestos para ponerse a salvo en el puerto y en los barcos no sirve de nada que con unos cuantos hombres de confianza Constantino se lance contra los invasores en medio de la confusión cae herido sin que nadie le reconozca y solo al día siguiente por unos zapatos de color púrpura decorados con el águila de oro se comprueba que el último emperador de oriente ha perdido la vida honrosamente desde el punto de vista romano junto a su imperio un pequeñísimo azar que el caporta la puerta olvidada ha decidido la historia del mundo capítulo número 11 la cruz se desploma a veces la historia juega con los números pues justo mil años después del memorable saqueo de roma por los vándalos comienza el de bizancio terrible fiel a sus promesas memet el vencedor mantiene su palabra sin orden ni concierto tras la primera masacre entrega a sus guerreros casas y palacios iglesias y monasterios hombres mujeres y niños y a miles corren como demonios por las calles para anticiparse los unos a los otros el primer ataque se dirige contra las iglesias donde brillan los vasos de oro donde resplandecen las joyas y cuando penetran en una casa izan delante sus pendones para que los que vengan detrás sepan que ahí el botín ya ha sido acaparado pero ese botín no solo consta de piedras preciosas telas dinero y todos aquellos bienes que se pueden transportar también las mujeres son mercancía para los cerrayos y los hombres y niños para el mercado de esclavos en manadas los desdichados que se han refugiado en las iglesias son conducidos bajo el látigo los viejos considerados como bocas inútiles y como una carga invendible son asesinados a los jóvenes atados unos a otros se los llevan de allí y a la par que la rapiña se desencadena una destrucción insensata lo que de valiosas reliquias y obras de arte dejaran los cruzados tras su saqueo probablemente igual de terrible es machacado despedazado y desgarrado por los rabiosos vencedores las lujosas imágenes son destruidas las más espléndidas estatuas destrozadas a martillazos los libros en los que la sabiduría de siglos la riqueza inmortal del pensamiento y la poesía de los griegos debía conservarse para toda la eternidad son quemados o tirados sin ningún miramiento jamás llegará la humanidad a conocer en su totalidad la desgracia que en aquel momento decisivo penetró por la puerta abierta de Quercaporta ni todo no lo que del mundo del espíritu se perdió en los saqueos de Roma Alejandría y Bizancio solo por la tarde tras la gran victoria cuando ya ha finalizado la carnicería Mehmet entra en la ciudad conquistada arrogante y serio cabalga en su magnífico corcel ante las salvajes escenas del pillaje sin volver la mirada se mantiene fiel a su palabra de no estorbar en su espantoso negocio a los soldados que le han dado la victoria su primer recorrido no lo hace movido por el lucro pues lo ha ganado todo orgulloso cabalga hacia la catedral la radiante cabeza de Bizancio durante más de 50 días ha dirigido con nostalgia su mirada hacia la cúpula resplandeciente e inalcanzable de Santa Sofía ahora como vencedor puede traspasar su puerta de bronce pero una vez más Mehmet pone freno a su impaciencia primero quiere dar las gracias a Alá antes de dedicarle esa iglesia para todos los tiempos humilde el sultán desciende del caballo e inclina profundamente la cabeza hasta el suelo para rezar después coge un puñado de tierra y lo esparce su cabeza para recordar que es mortal y que no puede vanagloriarse de su victoria y sólo ahora después de haber mostrado a Dios su humildad el sultán se pone en pie y entra el primer servidor de Alá en la catedral de Justiniano la iglesia de la sagrada sabiduría la iglesia de Santa Sofía con curiosidad y emoción el sultán contempla el soberbio edificio las altas bóvedas resplandeciente de mármol y de mosaicos los suaves arcos que desde la penumbra se alzan hacia la luz y siente que ese palacio el más majestuoso que se haya erigido jamás para la oración no le pertenece a él sino a su Dios de inmediato manda llamar a un imán que sube al púlpito desde allí anuncia el credo maometano mientras el padishah con el rostro vuelto a la meca recita en esa catedral cristiana la primera plegaria a alá el señor de los mundos al día siguiente los trabajadores reciben el encargo de retirar todos los signos de la fe anterior los altares son arrancados los mosaicos enlucidos y la elevadísima cruz de santa sofía que durante miles de años ha extendido sus brazos para abarcar todo el dolor de la tierra se desploma chocando contra el suelo con un ruido sordo el eco del sonido de la piedra retumba por toda la iglesia y se difunde muy lejos pues con esa caída tiembla todo occidente terrible la noticia llega hasta Roma hasta Génova hasta Venecia como un trueno como una señal de peligro resuena en Francia en Alemania y estremecida Europa se entera de que gracias a su sorda indiferencia a través de una funesta puerta olvidada la querca porta ha irrumpido un fatal poder destructor que durante siglos contendrá y paralizará sus fuerzas pero en la historia como en la vida del hombre el lamentarse no devuelve una ocasión perdida en miles de años no se repone lo que se pierde en una sola hora les agradecemos sus comentarios en la parte inferior del video y hacer clic en suscribirse y en la campanita para recibir cada ocho días la notificación de nuevos cuentos y audiolibros en español audiolibros jorge estupiñan la nueva forma de leer libros